Un poema de Antonio Machado, un bello poema, un mensaje a la juventud no vivida. La primavera besaba, de Antonio Machado. La primavera besaba suavemente la arboleda, y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Lloví en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar? Strum en mi bed con los dedos.